En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El uso de insecticidas neonicotinoideos en plantaciones agrícolas de Norteamérica es una de las causas de que hayan caído las poblaciones de mariposa monarca en los últimos 10 años, señaló Jürgen Hoth, director de la biosfera de Anáhuac. Los últimos 10 años también se ha reducido casi el 90% de la población de mariposa monarca. Es muy posible que esa reducción que nos preocupa a todos se deba en parte al uso de este tipo de insecticidas. Estos insecticidas que están prohibidos en Europa por su vinculación a la mortandad en colonias de abejas melíferas en Estados Unidos, Canadá y México se usan de manera masiva con el consiguiente daño a las mariposas monarcas. Entonces es hora de que en México sepamos qué impacto tienen los insecticidas que usamos masivamente. Urgió que autoridades agropecuarias y la población reconozcan el impacto de estos químicos en el medio ambiente de las colonias de la mariposa monarca. Zagarpa pueda trabajar más en la parte de la conservación de la mariposa monarca. Lo mismo junto con CONAFOR y la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas. Con la falta que la población conozca más los retos del día al día de estar expuestos a insecticidas. Son por lo menos siete tipos de insecticidas neonicotinoideos más usuales. En insectos causan la muerte por parálisis y en mamíferos dosis moderadas han mostrado toxicidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.